muy buenos días tarde o noche dependiendo en qué horario vayan a ver este vídeo antes de comenzar les voy a aquí a la descripción le voy a dejar y en el primer comentario mi link de un nuevo facebook de parque estar así para poder hablar y esta cosa y también le voy a dejar mi instagram si no aparece por facebook que me escriban por ahí así que vamos a comenzar de una vez con este vídeo aquí en la estrategia que vamos a usar aquí estamos dando 10 millones de la apuesta más alta que aún tiene fachis así que quiero que observen bien algunos pasos y algunas cosas que tienen que ayudar presente cuando vayan a estar jugando esto si desde con esta estrategia miren si se fijan bien andamos el lío andamos la misma mira tenemos la hemos hemos dado la misma cantidad de pasos aquí yo salgo hay normal tranquilo ahí quien saben que la ficha que está detrás de la roja que el lado de la salida del oponente sabe que siempre vamos a tratar de bloquear una ficha desde allá lo que al agarrarle una ficha pero si la cosa se complica tiene que jugar un nuevo método aquí siempre me ha gustado ya que esa roja que viene aquí por el lado verde se está acercando hacia hacia mí lo que él podría también utilizar la misma estrategia que yo la cual yo no le voy a dejar no le voy a dejar a que me alcance y trate de bloquearme así que yo tengo que avanzar esta ficha que tengo acá tengo que pasar hacia el otro lado para que así no yo no puede no pueda lo que es bloquearme y como estar ya demasiado como quien dice él no hubiese matado ahí si hubiese el 6 con la que está en el punto amarillo pero es lo que hace siente que está muy avanzado en paso porque yo también cuento por ejemplo yo cuento mucho lo la cantidad de de como de dado que me salga y así yo sé quién va adelantado y quién no mira el avanza la ficha que está ahí porque sabe que si yo me acerco con esta yo le voy a agarrar la ficha pero ya no puedo yo no puedo hacerme el tonto de seguir pasando la que está en el punto rojo de seguir pasando hacia arriba porque si me la subo estoy más jodido porque sé que es lo que vas a hacer es avanzar esa ficha que está la última ficha que está atrasada es lo que va a ser que va a seguir avanzando yo sigo avanzando hacia acá y tranquilo sin sin pasar la ficha de ella tienen que ya el presente ese si pasan aquellas fichas de allá del del de la entrada de rojo ya hay que se está jodiendo y eso está bien yo tranquilo hago así ok matamos esa ficha porque no tengo ya no hay necesidad de tener esa ficha de aquel lado así que tengo que usar el nuevo método ya que él ya me está aumentando usando la misma así que yo voy a usar otro método ahora para que vean cuando ya cuando sienten que ustedes sienten que van a perder por así decirlo tienen que ser de mente abierta para crear nuevas ideas y así si se fijan también que yo no he pasado las fichas de que están en la entrada de rojo y lo dejado siempre ahí está intacta ahí así que aquí yo procede yo creo hacer un bloque bloqueo así y se bloqueó ahí entonces lo que vamos a hacer es dejar que no maten aquella ficha que se encuentra allá esa ficha que nos mate ahí porque ya tenemos un bloqueo ya la cual también vamos a bloquear aquí no importa si nos matan otra ficha o esa cosa pero él yo digo que el error del grande grande fue matarme él nunca tenía que matarme por eso también cuando el toque eso tuvo tú una vez así no lo no lo mate porque ya mire ahí yo estaba jodido si no me hubiese matado él hubiese ganado aquí normal lo hay uno a mí se me olvidó poner lo que es activar lo de la gema así que el cinema también si no amén también pero aquí ya yo voy a usar nuevas ideas vamos a ver ahora qué pasa aquí cambiado como salió doble 5 creo si me salió doble 5 aquí avanzó aquí está de 41 si no es por los dados me muero así que no importa así vamos a avanzar esa aunque nosotros podíamos matar otra ficha pero como siempre les digo ustedes como siempre le digo enfóquense siempre en una sola ficha olvídense de la demás si lleva tres y lleva cuatro cinco seis no importa toda la ficha que llevan por ahí enfóquense nada más en una sola ya eso es todo si se enfoca en una ganar así que yo me enfoque en esa sola y miren que yo podía matarle la otra ficha así si con el doble 6 yo hubiese avanzado otra ficha y hubiese subido que salió de nuevo pero tiene acá acá algo así tranquilo que esto ahí 6 3 2 y 6 y después lo hice con la de atrás y 3 activos que vaya está muy atrasado ya así que vamos a seguir avanzando acuérdense que la esa ficha que llevamos a estar moviendo no la pueden entrar hacia la tubería tuyas hacen tu entrada no pueden porque no pueden no pueden porque si la entran van a perder mucha de cómo vamos a decir te van a perder mucha muchos pasos y como y también mucha que o sea no 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 encuentro la palabra pero va a perder lo cuando tengan como por ejemplo si no tienen más paso a quedar así que van a ir perdiendo poco o poco que así va se va a ir de barato de fuego así que esa ficha lo más lejos que yo la puedo mandar es hacer punto amarillo a mi entrada hacia donde estaba la estrella si pasaste de ahí así que vamos a ver cómo termina porque hace creo que fue el sábado el sábado fue que grabé este vídeo y hoy hoy lo único que estoy grabando el audio vamos a ver cómo termina así que yo lo que no importa si me hubiese notado lo que sea es lo que va a ser que va a seguir avanzando su ficha y yo voy a tirar el la ficha y si me sale un 5 yo vuelvo y salgo yo sé que usted le podría salir de otra manera aquí miren si usted viendo a un 5 él tiene mucha más posibilidad de matarte porque tiene dos fichas dentro y así él podría matarte así mejor se lo dejó a 7 a 8 como estaba yo creo que a 7 así que vamos a seguir avanzando vamos a cambiar esa porquería que nos salió ahí porque no hace falta así que vamos a avanzar 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 porque debemos de ganar esta partida así que ya estamos tres fichas 3 a 4 fichas él procede entrar entra de nuevo aquí 27 aquí me pongo un punto aquí me voy con tres y así que si tú no estás suscrito a este canal dale suscríbete activa la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo así que me salió el número 3 y así fue como gané esta partida así que hemos llegado al final de este vídeo lo dejo aquí y nos vemos en la próxima en activar la campanita estar subiendo este canal estaremos regalando millones en cada directo que hacemos o vídeo que subamos que diga con tu código de mesa y te paso moneda que tenga un buen día tarde o noche dependiendo en qué horario vayan a ver este vídeo bye chicos